a continuación les presentamos los métodos de matriculación en una aula virtual es decir cómo podemos dar de alta a un estudiante o participante en nuestra aula nos ubicamos en nuestra aula virtual de la asignatura o de un curso y a través del bloque de administración seleccionamos usuarios métodos de matriculación también en el icono en forma de engranaje que tenemos en la parte superior del aula seleccionamos la opción de más usuarios métodos de matriculación esta es la misma ventana que nos aparece si accedemos a través del bloque de administración como pueden observar hay dos métodos el manual y el de automatriculación vamos a comenzar por el método manual para dar de alta a una persona un participante de forma manual accedemos al icono de asignar rol y en buscar indicamos el alu o el nombre de usuario también este método manual lo podemos hacer a través de la opción de participante seleccionamos matricular usuarios y en buscar indicamos como les les comentaba anteriormente el alu o nombre de usuario seleccionamos en el caso de que no tengamos ningún resultado debemos comprobar que ese nombre de usuario no está en el aula virtual y comunicarle a la persona que acceda al entorno donde queremos darle de alta de esa forma tendríamos un resultado y como les indicaba seleccionamos y vamos a asignar rol nosotros en esta aula estamos como docentes con permiso de edición por lo tanto sólo podemos asignar dos roles docente sin permiso de edición o como estudiante seleccionamos estudiante y matriculamos al usuario ya estaría el usuario como estudiante en nuestro aula virtual vamos ahora a ver el método de automatriculación si el método de automatriculación no estuviera habilitado deben seleccionarlo de este listado y lo configuran el método de automatriculación se utiliza en ocasiones cuando necesitamos comunicarle al estudiante nuestra clave del aula virtual para acceder para ello hay que configurar la clave accedemos al icono de editar y en el cuarto apartado nos vamos a encontrar una clave que ya viene por defecto podemos visualizar la clave le recomendamos que a través de la edición modifiquen la clave la clave que sea una clave sencilla fácil de recordar para comunicarla en clase tenga un cuidado con las mayúsculas las minúsculas las tildes los espacios para que el alumno no tenga ninguna dificultad a la hora de acceder a nuestra aula virtual el resto de apartados que hay en esta ventana no deben ni configurarlo ni modificarlo simplemente modifiquen la clave y guarden cambio una vez que configuran la clave comprueben que sólo hay un único método de automatriculación si tuvieran más de un método les recomendamos que lo eliminan a través del icono de la papelera otro aspecto que deben comprobar es que esté visible el método de esta forma estaría oculto y ahora estaría visible pues con esto les hemos presentado los dos métodos de matriculación que hay en el aula el manual y el de automatriculación recuerden siempre cerrar la sesión y si tienen cualquier duda o consulta sobre este procedimiento pónganse en contacto con el soporte técnico del campus virtual